Muy bien, estamos listos para una entrevista. Nos acompaña Percy Hurtado, analista de Fiscalización de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Percy, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que hacer un anuncio importante desde JNE Noticias. Y es que el día de mañana, 25 de mayo, vence el plazo para que las organizaciones políticas realicen su proceso de democracia interna. Un proceso del que además hemos hablado reiteradas veces, no hemos explicado muchas veces qué es, en qué consiste. Pero te pediría que por favor una vez más nos expliques y nos digas quiénes están obligados o qué organizaciones políticas están obligadas a realizar este proceso y cómo es que deben ser organizadas. Bueno, el marco o el proceso de democracia interna dentro del proceso electoral en sí es importante para la vida democrática propiamente dicha de la nación y para este proceso electoral. La ley orgánica, o en este caso la ley de organizaciones políticas, establece que los partidos políticos y los movimientos regionales están obligados a poder llevar a cabo este proceso de democracia interna, elecciones primarias, como lo puedan determinar. ¿Cómo se debe llevar a cabo este proceso electoral? Es a través del tema de la observancia de la normativa. Como bien ya te comentaba, la ley de organizaciones políticas establece parte, y ahí tiene un capítulo sobre el tema de democracia interna. Esto hay que sumarle al estatuto partidario y a la vez al reglamento electoral. Entonces, dentro del estatuto, dentro de estas normas, dentro de esta concordancia, existe un órgano electoral central quien es encargado de ver todo el proceso electoral de democracia interna y de organización política. Es decir, quien convoca elecciones, quien ve la organización del proceso sobre el tema de la inscripción de unas listas de los candidatos, en este caso los precandidatos, a través de la resolución de algunas tachas que pudieran haber, las publicaciones de algunos temas de unas listas, y resolver alguna controversia que se pudiera dar durante el proceso. A la vez también realiza una proclamación correspondiente de estos ganadores sobre el tema de, precisamente, democracias internas. Las listas que se pudieran presentar en el transcurso de este proceso. Este órgano electoral central, ¿quiénes lo conforman? Y digamos, ¿cuál es la expertiz que tienen para atender un proceso de democracia interna? Hay que regirnos exactamente a la ley orgánica de organizaciones políticas, que establece como un mínimo de que el comité central debe estar conformado por tres miembros. De acuerdo a la organización política, hasta pueden ser propiamente tres, pueden ser cinco, pueden ser seis, eso lo va a decidir el estatuto y el reglamento. Ellos se conforman el partidario, son autoridades internas, y de acuerdo a las competencias que le brinda el estatuto y el reglamento es que lleva a cabo el proceso electoral. Muy bien, tenemos normativa electoral, tenemos un estatuto, tenemos un reglamento, pero ¿es esto suficiente para llevar a cabo un proceso de democracia interna transparente? ¿Dónde queda la participación de los entes electorales? Si bien es cierto, la ley orgánica o la ley de organizaciones políticas es muy general, esto se debe complementar con el estatuto y el reglamento electoral. Si bien es cierto, a veces la inexperiencia de algunos comités partidarios o algunos comités que se forman para formar este comité electoral central o descentralizado, de ser el caso, lleva a cabo de que no se pueda conjugar todo el tema de las normas y no pueda haber el tema de la experiencia que tienen los entes del sistema electoral. Estamos hablando de RENIEC, OMPE y Jorada Nacional de Elecciones. Por ejemplo, y parte de nosotros que ha salido el tema de la reforma, hacer siempre hincapié desde el año 2011 que hemos estado siempre batallando para que pueda hacerse una participación obligatoria y activa de este sistema. Entonces, RENIEC tanto con el funcionamiento del padrón electoral para que pueda estar totalmente saneado y de acuerdo a las modalidades que se pueda dar a cabo o la organización política suma para poder elegirse, se pueda completar y pueda quedar un padrón limpio, por así decirlo, para que pueda llevarse a cabo las elecciones, que es una más importante democracia. En el tema de OMPE, por el tema de logístico, la experiencia que ellos tienen a través de las ánforas, modelos de actas, modelos de cédulas. Y con respecto al Jurado Nacional de Elecciones, en la fiscalización del proceso electoral, del acto electoral, y bueno, administrar justicia en este tipo de proceso, de etapa, cerca de la democracia interna. Muy bien, en este sentido te consulto, ¿cómo ha sido la convocatoria hasta esta fecha, un día antes de que se cierre, digamos, el plazo para realizar el proceso? ¿Qué tanto han sido convocados los entes electorales, justamente para lo que tú mencionabas, evitar tropiezos, sorpresas, y hacer uso de la expertise que tienen tanto OMPE, RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones? Si bien es cierto, la ley de organizaciones políticas no hace hincapié a que el sistema electoral, o sea, parte quizás hablemos de OMPE o Jurado Nacional de Elecciones, participa de manera activa y obligatoria, habla de una manera facultativa. Exacto. Y esto depende mucho de las organizaciones políticas quienes llamen al sistema electoral en sí para que pueda participar. Yo te puedo mencionar acerca del caso que estamos viendo. Nosotros hemos tenido muy poca invitación para poder participar a los actos electorales. El área, en este caso la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, participa fiscalizando el acto electoral previa a invitación de la organización política. Entonces, esta organización política cursa una comunicación a esta dirección y nosotros realizamos el análisis de la información. No solamente se requiere que nos mencionen en la documentación de que tal día o tal hora se va a llevar el acto electoral, sino también requerimos documentos mínimos, como es en la convocatoria de elecciones, es el reglamento electoral y el cronograma electoral. Esto sumado a qué día y a qué hora y en qué lugar se va a llevar a cabo la elección, nosotros vamos a realizar el análisis de la información y hacer el despliegue, de ser necesario, de los fiscalizadores solamente al acto electoral. Perfecto. Qué bueno que lo menciones. El día entonces del acto electoral, que es donde el Jurado Nacional de Elecciones podría tener presencia si así lo solicitase la organización o alguna organización política. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las funciones de aquellos fiscalizadores que efectivamente se desplazan hasta el día de la elección? Claro, como tú lo mencionabas, el proceso electoral es muy amplio, tiene varias etapas. Entonces nosotros como Jurado Nacional de Elecciones participamos precisamente del acto electoral, es decir, del día de la jornada. Entonces se desplazan los fiscalizadores, si es que se tiene toda la documentación propiamente que he mencionado, convocatoria, reglamento y cronograma, para que los fiscalizadores, en base a esa normativa, que es la normativa interna de la organización política, se pueda hacer la fiscalización del caso. Nosotros, lo que quiero precisar aquí es que nosotros, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización, si es que vamos al acto electoral, no quiere decir que estamos avalando una elección. Nosotros asistimos al acto electoral a solicitud de la organización política y nosotros fiscalizamos, en base a la normativa interna del partido, en base a la ley de organizaciones políticas, el acto electoral propiamente. Deberse algo irregular, por ejemplo, el día del acto electoral, tener una organización política, ¿cómo procede el Jurado Nacional de Elecciones o un fiscalizador del jurado? Bueno, si se detectan algunas observaciones, esto se queda registrado en acta. Nosotros levantamos las actas correspondientes por el día del acto electoral, si es que hubiera algo contradictorio, como tú mencionabas, o alguna observación, nosotros lo dejamos plasmado en el acta. Posteriormente, el fiscalizador realiza un informe y este informe nosotros lo vamos a poner de conocimiento a los jurados electorales especiales, a través de Secretaría General, para que tengan conocimiento al momento de la inscripción de la lista de candidatos. Hablamos ya en un proceso macro de lo que es la elección regional y municipal. Muy bien. Finalmente, ¿cuál es la importancia, Persi, de efectivamente celebrar elecciones internas con la participación de los entes electorales? Sabemos que queda un día nada más, pero siempre es importante compartir este mensaje. Claro. Como mencionaba, desde el año 2011, en tema de la reforma electoral, nosotros hemos ido batallando para que pueda participar el sistema electoral en pleno y de manera activa. porque cabe la posibilidad, como te mencionaba, de que la no experiencia de este órgano electoral central pueda cometer quizás algunas etapas o algunos procesos que se pueda dejar de lado. Si tenemos a Renier, que es en este caso un órgano experimentado sobre el tema del padrón electoral, entonces se va a tener a salvaguarda parte y muy importante de lo que es el padrón electoral, totalmente saneado, con la organización, la logística de OMPE y con la fiscalización y administración de justicia del Jurado Nacional de Elecciones. Es realmente importante que nosotros, como sistema electoral, podamos participar. Es lo que se ha llevado esta información, esta noción, este pedido a través de las reformas electorales en distintos periodos al Congreso de la República. Lamentablemente, hasta el momento no se ha tenido una receptividad para que nosotros podamos participar de manera muy activa, pero esperamos de que nosotros en algún momento podamos llevar a cabo este proceso electoral de manera activa, que todo el sistema en conjunto pueda participar. Ya no solamente con estas tres modalidades que existen, que establece la ley orgánica, la ley de organizaciones políticas, sino que a través que sea un afiliado, un voto, de que se realice en un solo día, para que la ciudadanía también tenga con conocimiento y con una determinada anticipación, quiénes son sus candidatos, y tenga toda la información necesaria para que pueda elegir, si el ciudadano sí lo cree conveniente, a su candidato, a su representante más idóneo. Claro que sí. Bueno, y el beneficio no es solo para las organizaciones políticas, sino que el ciudadano también está pidiendo la participación de los entes electorales en los procesos de democracia interna. Lo veíamos hace unos días nada más en la encuesta de Pulso Perú, hecha por dato internacional. Más del 80% de peruanos cree y está convencido de que los entes electorales deben participar de manera obligatoria en los procesos de democracia interna. Así que, pues, si bien es algo que no se ha regulado aún, se seguirá esperando, por supuesto, e impulsando. Muchísimas gracias, Percy, por habernos acompañado. De nada. Muy bien, hemos conversado con Percy Hurtado, analista de fiscalización de la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones. Y se... ¡Gracias! ¡Gracias!